¿Qué es el concurso de ideas para el emplazamiento? Que aquellos interesados vayan a retirar, antes de esa fecha, el pliego en la oficina de compras y licitaciones. El premio es de 50.000 pesos para el artista ganador de este concurso, así que queremos invitar a todos para que puedan participar la mayor cantidad de artistas sanrafalinos de este concurso. La temática es libre, la idea es que se sugiere que se puedan inspirar en el mismo nombre de la plaza, tiene que ver más con la historia, la plaza se llama Centenario, entonces a eso se está dirigiendo un poco la propuesta. Pero la temática en sí es libre. Con los 50.000 pesos el artista ganador debe desarrollar la obra. El jurado está integrado, todavía no está definido, está integrado por artistas visuales, o gente de las profesores de instituciones de artes visuales, gente del Consejo Deliberante, o sea, representante del Consejo Deliberante y del Ejecutivo. El jurado tiene que estar conforme a la ordenanza que estipula que para el emplazamiento de esculturas en espacios públicos debe realizarse llamando un concurso, como en este caso.